¡Alegría! ¡Sentimiento! ¡Y mucha calidad! ¡Aquí está! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Alegría! ¡Mascualita Macías! ¡Y los cruceros se vayan! Esta noche quiero que seas mío, tú fresco, mi luz y compañía Yo sé que tú también me quisieras, que es tu vida si no me olvides Esta noche quiero que seas mío, tú fresco, mi luz y compañía Yo sé que tú también me quisieras, que es tu vida si no me olvides ¡Que siguen sentimiento de! ¡Renal en el teclado! ¡Rodolco en la batería! ¡O bracito de albájaro histórico! ¡Es un llarando! ¡O en el francisco! ¡Así! ¡Gracias! 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 Me buscaste a alguien que te cuide, que siempre te amo y es de verdad. Te ofrezco a mi amor sin condiciones, que es tu que nace y no me olvide. Y llegamos a Provincia de Locaiza, Inquisir, Tlarecaja, Aroma, Camacho y toda Bolivia. Esta noche quiero que seas mía, te ofrezco a mi amor de compañía. Yo sé que tú también me quisieras, que es tu que nace y no me olvides. Esta noche quiero que seas mía, te ofrezco a mi amor de compañía. Yo sé que tú también me quisieras, que es tu que nace y no me olvides. Y que sigan bailando, que sigan gozando, los hermanos de Chile, Perú, Argentina, Brasil. Todo tiene que ser, calidad de exportación. Y que sigan bailando, que sigan bailando, que sigan lo que desde la marina. Gracias por ver el video.